Yo quiero que ustedes vean, llevo un rato cociéndole para hacer el intro y empezar a cocinar, pero ella quiere hacerlo todo, 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 todo. Vente para acá. Aquí, aquí, para aquí. Ahí, ahí está. Estás listo. ¿Estás listo? ¿Quieres empezar? Hola, buenos días. Para todos, así que hoy voy a hacer otra nueva receta de espagueti, para saber que es rico que dan los espaguetis. Abuela, ¿y cuál es tu nombre? Miriam Enel Fibera, de todas las mierdas. Empezar con los ingredientes. Espérate, que el que se les quita no se puede quedar. Mira, mira. Conste que es temprano, regáñenla. Se ha mucho calor. Porque ella está, toma, le encanta tomar refresco. Ahora. Ok. Déjame echarle adobo ahí, espérate. Pero repásanos los ingredientes, cuéntanos. Para hacer espagueti, ¿qué necesitamos? Aquí hay ajo. Con, con, con adobo. Adobo. ¿Cuánto hay de ajo? Como que es la cabecita de ajo. Entonces, ahora voy a moler los pimientos. ¿Cuánto hay de pimiento? Tenemos ajo, pimiento. ¿Cuánto le echaste de pimiento? Medio pimientote. Medio pimientote. Medio pimientote. Deja que esto se muera bien. Espérate. Que te encanta moler, ¿por qué? Ay, por el bolsito. Que la comida está la mejor, acaba de moler. Ah. Ahora va la cebolla. Cebolla. Voy a decir que media cebolla. Media cebolla por ahí. Ya estamos aprendiendo, ya está haciendo con las medidas, para poder tenerles una idea. ¿Qué no me manía? ¿Qué chico está ahí? Costal y baile. Ahora vamos para acá. Y ahí tenemos, un poquito de aceite y el secreto. Sabón. Ay, qué lindo. Mira para allá. ¿Qué pasó? Entonces, tú haces el pollo aparte y después los fideos. Ya explicamos la primera parte de los ingredientes. Pero entonces ahora, lo otro. ¿Qué está sucediendo? Enséñale, ¿qué hay aquí? Este es pollo. Pollo. Aquí tenemos slice de queso. Hay cuatro. Y los espaguetis. Abuela, los fideos. ¿Cómo a ti te gusta comprarlos? Número ocho. Número ocho. ¿Qué pasa? Que ya ella lo adelantó y los cortó y los puso aquí. Pero son fideos número ocho. El pollo, que se adoba desde el día antes. La salsa. Los slice de queso. Se pone aquí. Acuérdense, ya se limpió el pilón y se puso. Y acá los ingredientes que repasamos al principio. Un poquito de aceite con jamón y sofriendo primero. Se deja sofriendo unos minutitos. Y luego se le pone el ajo, la cebolla y los pimientos. Y con adobo. Abuela le acaba de añadir cilantro y recao molido que ya tenía preparado. Vamos echando. Este es pollo. Pollo. Pollo, pollo. Con huesito, ¿qué le gusta? Pollo con huesito, que le deguste. Cuidado que está salpicando, que no te queda nada. Ahora le echo la salsa. Con lata de salsa. Le doy la salsa de salsa. Meneado, 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 meneado. Abuela, es un bailecito meneando. Dale, baile, baila. Menealo, menealo, que sos tuyo. Ya, yo le echo cuatro. Cuatro slice de queso. Yo quería que tú se lo echas al final. Por eso ven slice, a ella le gustan slice. Y le echa cuatro. Que lo hagan siempre para que veas rico. Rico, rico. De verdad que sí. Ahí están los cuatro. Y se menean. Que la baila. Mira, moviendo las caderas. Moviendo las caderas. Mira, deja verlo fregar. Abuela, le salte dos vasitos de agua. Y ahí, ahora se mueve, ¿verdad? Y ya está quedando una textura bien chévere, bien chévere. Ay, que sabroso. Y huele bellísimo. Pero esto huele como 20 minutos. Mira, mira, se secó. Ya se está re bien. Mira, se secó. Tres cubitos de caquinita. De caquinita. Dos. Y tres. Ya está. Y dos. Y dijiste como 20 minutos. Esperamos que hierva. No hay que taparlo ni nada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lo tapamos. Ay, está quedando espesita. Saladita. Ahí está. Vamos a ver con lo bien. Ok, abuela es, eso le gusta inventar, acuérdense que esto no es, según el gusto que ella lo va probando, ahora le echo un poquito de, mira, aquí, de sazón con culantro y achiote. De hecho, medio sobrecito, así es a gusto, porque ella sigue probando y ahí lo va a, hasta que le coge el gusto. Voy a tapar lo básico de aquí. Y esto deja prenderlo de una vez. Ahora empezamos a hervir. Dios mío, qué calor. Qué calor. Ay, María. El horno. Yo voy a echar los, cuando esté hirviendo el agua, le echo los fideos, pero no le echo sal, se asona bien la carne y entonces ya no hay que echarle nada. Aquí tenemos los espaguetis, los fideos hirviendo, se están cocinando y cuando esté todo listo lo vamos a unir. Ya he hecho parte de los fideos, está haciendo amarillitos, mira qué ricos están quedando. Me pusieron a trabajar, vamos a echar los fideos que quedan al pollo. O sea que, pausita por aquí y lo ven listo. Ahora sigue así, abuela haciendo los amarillitos y yo acá. Mira, vamos a moverlo. Qué cosa rica. Y ahora después de esto, todavía veo que tienes el fuego. ¿Cuándo se apaga? Ahora lo apago. Ok. Y ahora si lo rápido, entonces moverlo bien. Que se vaya secando. Ajá. Qué rico. Esto está sabroso. Sabroso, sabroso. Y el menú de hoy fue espagueti con pollo y... Ensalada y plátanos. Ay, qué rico. Qué rico. Abuela, y si le gustó la receta, ¿qué tienen que hacer? Dale like. Ajá. Y suscríbete. Eso. Chocala, abuela. Esto está sabroso. Eso. Delejito por el COVID. No me veía. No me veía. Es porque es unescríbete. Eso es justo. No me veía. Vuelve a tree. No me veía. Esto está bien. Esto está bien. Yo también puedo ver. Eso es bueno. Yo no me veía.